Queridos amigos, iniciamos nuestro programa en el día de hoy y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Yantellar Añeé. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Yantellar Añeé, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Yantellar Añeé, Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre la teología de San Lucas. Estamos en el capítulo 18, ya al final cuando está cerrando esta polémica, digamos así, para nosotros principalmente en el seguimiento de Jesús, lo que significa el compromiso cristiano. Esa renuncia, tomar la cruz, seguirle a Jesús, es por tercera vez que Jesús anuncia su pasión. Pero al final, en ese versículo 34, decía que ellos no comprendían. Y por eso viene a continuación desde el 35 al 43, la curación del Ciego de Jericó, que es en una forma muy analógica, dejarse iluminar por la fuerza y la gracia de Dios. Y aquí íbamos viendo los detalles anteriormente en el curso anterior, pueden seguir viendo, pero estábamos en ese versículo tan interesante que era el versículo 40, cuando Jesús dice, se detiene y manda que se lo trajeran. Cuando lo tuvo a su lado, le pregunto, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, que yo vea otra vez. Eso entonces tenemos en el versículo 40 y en el 41. Primero de este 40, Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Qué importante que es entender este verbo, el detenerse. Lucas insiste en este sentido. También, si se acuerdan, con la resurrección, digamos así, del hijo de esta viuda. Cuando se encuentra con esta mujer, que viene acompañado con la multitud también justamente, el hijo de la viuda de Naín. Entonces se encuentra allí y resurrección del hijo de una viuda. En el capítulo 7, de este mismo, de este mismo libro, de este mismo evangelio, San Lucas, capítulo 7, versículo 11 en adelante. Enseguida Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Siempre entonces Jesús le gusta caminar con la multitud. El evangelista Lucas siempre nos presenta a un Jesús también acompañado de la multitud. No, también Jesús tiene sus momentos de soledad, sobre todo dice la madrugada, la noche, que pasaba en oración, subía a la montaña, estaba en relación con el Padre. Entonces eso también es muy importante. Pero aquí siempre se nos presenta en la mañana, yo trabajo, mi Padre trabaja, yo también trabajo. Justamente cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda y mucha gente del lugar la acompañaba, mucha gente del lugar la acompañaba. Al verla, el Señor se conmovió y le dijo, no llores. Después se acercó y tocó al féretro. Los que lo llevaban se detuvieron, detenerse, detuvieron. Jesús se detiene, Jesús detiene. Esta palabra en Lucas no es una palabrita, un verbo que utiliza por utilizar, porque él está viendo simplemente, sino que ustedes saben que dentro de la Biblia todas las palabritas tienen un peso muy importante y muy significativo. La palabra de Dios ha sido siempre leída y releída continuamente por la iglesia. La iglesia quiere decir la comunidad. Recuerden que este es el tercer momento. La Biblia se escribe en un tercer momento. A Niqueña y Moagina es la protestante solo, solo la Biblia, como si fuese lo único. No, no. Primera experiencia es esa experiencia de los discípulos con Jesús que caminan, que están con Jesús en esta realidad bien concreta del caminar, del escuchar, de acompañarle, de sufrir con él, pasar hambre, pasar frío y pasar el dolor de la cruz, de la muerte, encontrarse con la resurrección. Bueno, todo esto es el momento, pero esto implica el momento histórico de la presencia de Jesús. Y esa es la primera parte. La segunda parte es la comunidad, que después se reúne, es la iglesia. La iglesia quiere decir la comunidad. Le hago palabra griega. No me entienden, no me entienden. Entonces muchas veces la gente critica, y la iglesia, luego y la iglesia, como si fuese que la iglesia no sé qué cosa, son las paredes o una jerarquía de tres personas. No, no. La iglesia es la humanidad. La iglesia somos nosotros. La iglesia es ese encuentro personal que reflexiona sobre una experiencia profunda de Dios. Entonces alguna vez se coñan, de ya poin de je, a peago ignorancia y dicen, de ya y cuay, allá entre las cosas. Entonces mejor saber, mejor saber, saber conocer para hablar y no decir no más. Porque si no, decimos y tiramos. Tiramos la bomba sin saber ni dónde estamos tirando. Bueno, y después viene el tercer momento, que es justamente lo que nosotros estamos leyendo ahora y procurando desde lo que es la Sagrada Escritura, lo que es lo que tenemos aquí en nuestras manos, que es la Biblia, procuramos entender y releer toda esa historia que fue sucediendo. Y esto es lo más lindo y esto es lo esencial y lo fundamental. Es aquí donde nosotros encontramos lo primordial de la vida cristiana y cómo tenemos que caminar y cómo tenemos que trabajar. Y entonces, desde este momento podemos decir, ah, aquí hay una preocupación de Jesús. detener al grupo, detener a la multitud. ¿Por qué nos detenemos? ¿Cuál es el sentido teológico? Quiere decir que nosotros estamos en ese corre-corre de la vida. Estamos en ese devenir continuo, constante. Eso es lo que nos está pidiendo y eso es lo que nos está diciendo. Bueno, entonces, desde aquí volvemos a entender y a leer cuando te está hablando de este ciego, ¿verdad? Porque Jesús, en el versículo 40, dice, se detuvo. Es el primero que entra, ve que esa multitud acompaña a una mujer, a una madre que están trayendo a un chico muerto, a un joven. La juventud siempre significa nueva vida. Entonces, tenemos que dar las cosas positivas y lindas para levantar, ¿verdad? Y no dejarlo muerto. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe e Nuevo Testamento. La Unión Internacional de Superioras Generales vive este año un periodo de asamblea general. Coincide con el sínodo y con la guerra en Europa, un fenómeno que, según su presidenta Yolanta Kafka, también ha sacado fuera lo mejor de muchas personas en la acogida. Me gusta pensar que la generosidad humana, la generosidad de los religiosos, de los creyentes y de las personas, simplemente, siempre es un movimiento que genera vida. Y es verdad que no nos gustan noticias del drama, nos duele ver, por ejemplo, estas fotos de los cuerpos de las personas muertas en la calle. Es un dolor atroz, ¿no? Y pensar cuánto odio quedará después de esa guerra. Cuánto odio habrá que sanar de nuevo, ¿no? Es una cosa terrible. La guerra ha cambiado también la labor de las religiosas, que han debido dejar otras tareas para centrarse en quienes huyen de la guerra. Un desprendimiento voluntario de bienes, de renunciar a cosas que son superfluas y podemos compartir con quienes ni tienen lo esencial, ¿no? Creo que esto ayuda a sacar de nuestros... nos saca de nuestros egoísmos, de nuestro confort, ¿no? Desde que aquí no nos falta nada, ¿no? Pero allí falta todo, ¿no? Un concentrarse en lo esencial, que también han aplicado al camino sinodal, en el que aprecia mucha participación y entusiasmo entre las religiosas. En este momento sí que estamos viviendo también un periodo de primavera. Y la vida religiosa, femenina, también masculina, lo vivimos con mucha esperanza, los procesos de transformación de la Iglesia en la que nos sentimos parte. Una participación que se plantea como servicio a los demás y a toda la Iglesia. Si preguntásemos a las mujeres, seguramente, vamos a decir eso, quisiéramos estar compartiendo más la vida de la Iglesia, de modo más visible, pero no como una reivindicación, ¿no? Entre el 2 y el 6 de mayo, las superioras de congregaciones religiosas se verán en Roma de forma presencial para aportar las conclusiones de su asamblea. Víctor Orbán se reunió con el Papa en el Vaticano. Francisco le agradeció su visita. Hablaron del papel que está jugando Hungría en la invasión rusa de Ucrania. Francisco le agradeció que hasta ahora Hungría haya acogido a más de 476.000 refugiados ucranianos. El Papa Francisco y el primer ministro de Hungría se hicieron regalos y rieron juntos. Francisco le regaló una imagen de bronce de San Martín, famoso por proteger a un pobre dándole una parte de su abrigo. También el mensaje de la paz de 2022 y sus textos más importantes. Por su parte, Orbán le dio un libro de Bela Bartók, un compositor húngaro, también una colección de discos, y un libro de 1750, con los oficios de Semana Santa en inglés y latín. Francisco bromeó con uno de los visitantes, pidiéndole que rezara por él. Por último, Francisco agradeció la visita del primer ministro húngaro, que le volvió a invitar a su país. La última vez que Francisco y Víctor Orbán se reunieron fue durante el Congreso Eucarístico Internacional de Budapest, donde coincidieron solo 40 minutos. 55 miembros de la Federación Metí de Manitoba, Canadá, visitaron al Papa Francisco en el Vaticano, le contaron cómo afectaron a sus vidas y comunidades las décadas de abusos en escuelas residenciales dirigidas por organizaciones católicas. Las lágrimas que hemos derramado allí, las historias que hemos intercambiado, su santidad las aceptó con compasión, nos emocionó mucho cómo nos pidió perdón. El Papa insinuó que podría viajar a Canadá este verano, y la delegación le pidió que visitara sus territorios en Manitoba. Yo le envié un mensaje, le dije que viniera a la provincia de Manitoba, me gustaría que bendijera la tumba de Luis Riel. Era un devoto líder católico, al que el gobierno ejecutó. Espero que nuestra historia, nuestra relación que se remonta a tanto tiempo atrás, sirva para que escuche nuestro mensaje y nos sonre viniendo. Dicen que les animó mucho la voluntad del Papa de escuchar y acercarse a los supervivientes de las escuelas residenciales, como Andrew, quien contó cómo sufrí abusos sexuales en una escuela residencial católica. Durante muchas décadas no pude hablarlo con nadie. Cuando le dije a mi madre lo que había pasado, me dijo que no quería que se lo dijera nunca a nadie. Me sentía avergonzado. El Papa Francisco no se escuchó con atención. Creo que reconoció el dolor y la vergüenza que sentí. Esta delegación espera la ayuda del Vaticano para reconstruir la relación de su gente con la Iglesia, un proceso que esperan que comience con una visita del Papa a su hogar. Niños, niños, les invito a participar de nuestra Catequesis de Todos los Días Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes, no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandellara Ñe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñandellara Ñe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandellara Ñe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Cásica de Itambado. Ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñandellara Ñe. Les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Tu mano me levantará, de lo profundo me sacarás. Tú me levantarás y me sostendrás. Aunque tenga el corazón en dos, y yo sufra por una traición. Tú me levantarás y me sostendrás. Lo imposible para mí, es posible para ti. Lo imposible para mí, es posible para ti. Tú me levantarás y me levantarás. Tú me levantarás y tu mano me sostiene. Y en el abismo de mi vida, es tu voz que me auxilia. Tú me levantarás y tu mano me sostiene. Tú me levantarás y en el desierto de mi vida, es tu voz que me responde. Tú me levantarás y me sostendrás. Tú me levantarás y me sostendrás. Tú me levantarás y me levantarás y me levantarás. Tú me levantarás y me levantarás y me levantarás. Cuando ya no quieras seguir. Cuando no pueda más, no pueda más, no pueda más, tu mano me sostendrás. Cuando ya no quiero! Tú me levantarás y tu mano me sostiene. Y en el abismo de mi vida, es tu voz que me auxilia. Tú me levantarás, tu mano me sostiene. Y en el desierto de mi vida, es tu voz que me auxilia. Que me responden Yo nunca he estado solo Tú siempre has estado conmigo I never be alone Tú me levantas Tu mano me sostiene Y en el abismo de mi vida Es tu voz que me auxilia Tú me levantas Tu mano me sostiene Y en el desierto de mi vida Es tu voz que me responde Y en el desierto de mi vida Y en el Nuevo Testamento Y estamos reflexionando sobre este evangelio tan lindo El capítulo 18 del 35 al 43 Jesús se detiene Jesús es el primero que se queda Eso ya nos está diciendo nosotros Si queremos aplicar en una forma ya de hermenéutica o de aplicación A nuestra propia vida ¿Qué es lo que me está pidiendo el Señor? ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo haga? Tantas veces nosotros nos preocupamos simplemente De cómo sobrevivir en un sentido De lo que ya decía en otros cursos bíblicos del famoso filósofo inglés Hobbes Que decía que el hombre es un lobo para el otro hombre En el sentido que tengo que estar como que Arrañando, buscando Y para seguir adelante ¿Entiendes? Entonces aquí es importante que nosotros miremos Y que veamos todo lo que va sucediendo Y nos va enseñando Jesús Detenerse Detener a la multitud Pensar Porque decíamos en el 34 Que no comprendíamos Que no entendíamos La multitud Que te lleva La multitud entonces Que va, que va, que va en el devenir Y como vos no te detenés Como vos no salís de ese grupo Entonces es como que te está empujando Y te está llevando de acuerdo a esa corriente Nosotros tenemos luego esa frase tan linda Que decimos que hay que remar Contracorriente Mirá que linda expresión Estas son expresiones analógicas Para nuestra vida Y para tomar determinaciones esenciales Y fundamentales En nuestro caminar cristiano Detenerse es lo que Jesús entonces Hoy está haciendo Y Jesús es el primero que se detiene Y manda que se lo trajeran Manda que se lo trajeran En otra oportunidad Ya estuvimos reflexionando Ya estuvimos viendo ¿Verdad? Cómo se le trata A este ciego Entonces A la muchedumbre que sigue caminando Etcétera No Primero Jesús se detiene y ahí le llama a la comunidad y le dice Entonces, ¿qué significa esto, queridos amigos? Esto significa que el Señor nos está pidiendo compromiso a nosotros Comunidad, iglesia, ¿qué dice la iglesia? Iglesia quiere decir comunidad, donde la comunidad se responsabiliza de su hermano La comunidad es la que mira, ve, entiende, sabe quién necesita Y así sucesivamente Entonces no podemos nosotros, ¿verdad? Aquí estar simplemente mirando, mirando que vaya caminando el muerto Ya es bebe, ya lleva O sea, que la multitud le lleve al muerto como en ese joven de Naín Aquí también nosotros no podemos simplemente pasar Sin preocuparnos, sin escuchar la voz El grito de ese que está necesitando Esa actitud de esa persona que se acerca a nosotros Nosotros tenemos mucho, 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 queridos hermanos Muchos gritos, muchas voces por todas partes Tal vez muchos tenemos buena voluntad, buenos deseos Pero lastimosamente todavía no podemos Nos falta todavía, nos falta apertura de corazón Yo pienso así evaluando un poco que tenemos todavía mucha religiosidad primitiva Ya en Antecuave Según el estudio de la filosofía, ¿verdad? De la filosofía de la religión Nosotros estamos un poco en esa religión baja que se dice O sea, en un Dios todavía verdaderamente milagrero En un Dios fantasioso En un Dios que actúa todo desde afuera En un Dios que simplemente más o menos te va indicando la suerte A ver qué suerte o qué acción puedes realizar sobre mi vida Sin que yo verdaderamente me convierta Sin que yo verdaderamente entonces haga un esfuerzo Para crecer y para comprometerme con los demás y con mi comunidad Eso es lo que yo, queridos hermanos, humildemente les puedo decir Y lo que humildemente veo, ¿verdad? Que estamos mucho en la religión baja, lo que se llama Porque la otra es la religión baja, dice la filosofía de la religión ¿Qué quiere decir la religión alta? Opea dice Ya y puruña de acá Ya y puruña mañana Ya y esa pea Es justamente lo que aquí el Evangelio nos está insinuando y nos está diciendo Porque en el versículo 34 ya decía que ellos no comprendieron nada de todo esto No comprendieron nada de lo que está sucediendo El uno con el otro Compañeros de camino Comunidad Iglesia Abrir los ojos Preocuparse del otro Dejar de ser egoístas Abrir la vida y el corazón Bueno, entonces desde este punto de vista Nosotros tenemos que seguir apuntando y tenemos que seguir caminando Tenemos que seguir entendiendo lo que verdaderamente el Señor nos está pidiendo Bueno, entonces Jesús se detiene Manda a la comunidad que se lo traigan Somos nosotros quienes tenemos que traer a este enfermo Marcos capítulo 2 también te habla maravilloso del 1 al 12 cuando te hace la narración de este paralítico Vienen cuatro Cuatro es la comunidad Entonces toman y le llevan frente a Jesús para que lo cure Viendo la fe de ellos, Jesús los cura De ellos, ¿quién es? La comunidad Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe Nuevo Testamento Amigos de Ñan de Yarañe Les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía A las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube Ñan de Yarañe Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo Vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta Les invito a suscribirse y a activar la campanita Ñan de Yarañe YouTube En la ciudad de Luque, la economía se llama supermercado San Cayetano Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168, Cásica de Itambado, Ciudad de Luque Queridos amigos, ¿Quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube Ñan de Yarañe Nuevo Testamento Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas Les invito a suscribirse y a activar la campanita Nos vemos allí Les invito a formar parte de la Fundación Ñan de Yarañe Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias Sus aportes lo pueden hacer a través de Girostigo Y también a través de la cuenta de la Fundación Ñan de Yarañe Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad Los dogmas marianos Estos son algunos de los dogmas marianos que tenemos dentro de nuestra Iglesia Católica La Inmaculada Concepción de María La Santísima Virgen María En el primer instante de su concepción Fue por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente en previsión de los méritos de Cristo Jesús Salvador del género humano Preservada inmune de toda mancha de culpa original La perpetua virginidad de María Enseña que María es Virgen antes, durante y después del parto Este dogma mariano es el más antiguo de la Iglesia Católica Y oriental, ortodoxa Afirma que la real y perpetua virginidad en la Virgen María Se da desde el acto de dar a luz a su propio Hijo Al Hijo de Dios hecho hombre Así María fue siempre Virgen por el resto de su vida Siendo el nacimiento de Jesús como su Hijo biológico Esa concepción milagrosa En el año 107 Ignacio de Antioquía ya describía la virginidad de María Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica Dice que María dio el nacimiento milagroso Sin apertura del útero y sin prejuicio para Ninguno de los elementos biológicos de la mujer Esta doctrina ya era un dogma desde el cristianismo primitivo Habiendo sido declarada por notables escritores Por ejemplo, San Justino Mártir, Orígenes El Papa Pablo IV lo reafirmó en su documento Cum Corundam del 7 de agosto del 1555 En el concilio de Trento María Madre de Dios El símbolo apostólico, el credo Muestra la base en el artículo Nació de María Virgen El concilio de Éfeso en el 431 Proclamó con San Cirilo en contra de Nestorio Si alguno dice no confesar que Emmanuel es verdaderamente Dios Y que por lo tanto la Santísima Virgen es madre de Dios La Teotocos Porque parió según la carne al logos de Dios Hecho carne, sea anatema Lo encontramos también en Juan capítulo 2.1 En Lucas 1.43 En Gálatas 4.4 San Ignacio de Antioquía Ireneo Orígenes Eusebio de Cesarea Orígenes Atanasio Epifanio Los Capadocios Entre otros Que ya usaban este término La Asunción de María La Virgen María fue asunta a los cielos inmediatamente Después que acabó su vida terrestre Su cuerpo no sufrió ninguna corrupción Como sucederá con todos los hombres Que resucitarán al final de los tiempos Pasando por la descomposición Soy el padre Víctor Luis Cabañas Nos vemos a través de nuestras redes Facebook, Instagram, Youtube Y no se olviden de activar la campanita Nos vemos allí Queridos amigos Seguimos con Yandiyarani En Nuevo Testamento Y estamos reflexionando Sobre este hermoso libro Hermosa teología de San Lucas Capítulo 18 al 35 al 43 La curación del ciego de Jericó Hablamos, insistimos, subrayamos El hecho de que Jesús se detiene Jesús quiere ahora que la comunidad Entre comillas Entre comillas Trabaje, se mueva En el versículo 41 Enseguida Primero en el 40 Cuando lo tuvo a su lado Le pregunto Cuando lo tuvo a su lado Le pregunto Entonces solamente cuando estamos Frente al Señor Es donde nosotros somos interpelados Cuando nos encontramos con el Señor Somos interpelados Cuando lo tuvo cerca Cuando lo tuvo cerca Quiere decir que si nosotros no estamos cerca del Señor Si no estamos cerca de Dios No vamos luego a recibir ninguna interpelación ¿Por qué les parece que mucha gente se aleja de Dios O quiere alejarse de Dios? Justamente se aleja de Dios y quiere alejarse de Dios Porque si Dios verdaderamente está cerca de nosotros Si Dios está a nuestro lado Si un amigo está a tu lado Esa presencia de esa persona te interpela Cuando vos querés cometer algo negativo Evidentemente Si va a ir contra esa persona O no querés estar al lado de esa persona Porque esa persona te va a interpelar O esa persona te interpela Esa persona produce en vos un cuestionamiento Y como está produciendo un cuestionamiento ¿Verdad? En vos Entonces vos preferís alejarte Vos preferís entonces Dejarlo ahí de lado Entonces es mejor ir Porque en cualquier momento La interpelación no hace falta Ni que te hable Ni que te haga preguntas Ni que te diga Su presencia nomás ya es interpelación Entonces ahora ustedes me entienden Ahora ustedes me comprenden ¿Por qué yo me alejo de Dios? ¿Por qué no estoy cerca de Dios? Porque justamente Si soy sincero Dios siempre, siempre te va a interpelar La presencia es como esa fuerza moral Esa fuerza motivadora que nos interpela Esa fuerza entonces que se nos viene encima ¿Verdad? Y es ahí donde nosotros encontramos Que tengo que luchar Tengo que fortalecerme contra todo esto ¿Verdad? Es esta fuerza Bueno Desde aquí Cuando Jesús le traen Lo tiene a su lado Y ahí entonces le pregunta Es decir, podemos cambiar incluso esa pregunta Que nos pone aquí La presencia de Jesús me cuestiona Podemos decir Y Jesús le cuestionó ¿Qué quieres que haga por ti? Esta es la pregunta más importante ¿Qué quieres que haga por ti? Ya estamos en el versículo 41 Esta es la pregunta de Jesús entonces La interpelación de Jesús es una pregunta retórica Tantas veces hemos dicho y hemos estudiado Sobre esa palabrita lo que significa retórico Retórico quiere decir esa interpelación Donde yo ya sé Ya sé lo que vos necesitas Porque si vos sosiego Y yo te digo ¿Qué quieres que haga por ti? Ciertamente Si vos confiás en mí Y si vos sabés que yo puedo curarte ¿Qué me vas a decir? Y que me cures Que me abras los ojos Si yo ni yo soy ciego Volvemos al versículo 34 Que no comprendo nada de todo esto Me resulta oscuro Y no puedo captar el sentido De tus palabras Señor No puedo captar ni puedo entender Lo que me estás pidiendo O tal vez no quiero entender Lo que me estás pidiendo Porque me pesa demasiado Y me exige demasiado Y entonces La pregunta que quieres que haga por ti Como pregunta interpeladora Como pregunta interpeladora Pregunta que se lanza Como una pregunta cuestionadora A mi propia vida Señor Que yo vea otra vez ¿Se acuerdan que hablamos de esa palabrita? El ver otra vez El ver otra vez quiere decir Primera comunión Confirmación Vida cristiana Vida de familia Amor Cariño Catecismo A mi propia vida Y ahora Me interpelan Y me dicen ¿Qué quieres que haga por ti? Me doy cuenta Quiero ver de nuevo Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe, Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Cásica de Itambado, Ciudad de Luque. Niños, niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes, no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañee, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañee Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual, Ñande Yarañee Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañee Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Como siempre que viene a nuestro encuentro y nos ayuda a hacer una verdadera resurrección, una verdadera pascua, paso de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Ahora, escuchamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, del 11 al 26. Nos dice así la palabra del Señor. En aquellos días, mientras el paralítico curado seguía aún con Pedro y Juan, la gente asombrada acudió corriendo al pórtico de Salomón, donde ellos estaban. Pedro, al ver a la gente, les dirigió la palabra. Ahora, israelitas, ¿qué les llama la atención? ¿De qué se admiran? ¿Por qué nos miran como si hubiéramos hecho andar a este por nuestro poder o virtud? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y rechazaron ante Pilato, cuando había decidido soltarlo. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios los resucitó de entre los muertos. Y nosotros somos testigos. Como este que ven aquí y que conocen ha creído en su nombre, su nombre le ha dado vigor, su fe le ha restituido completamente la salud a vista de todos ustedes. Sin embargo, hermanos, sé que lo hicieron por ignorancia y sus autoridades lo mismo. Pero Dios cumplió de esta manera lo que había predicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Queridos amigos, queridos hermanos, Qué lindo que es este testimonio que ahora Pedro y Juan comienzan a anunciar, a predicar. Una palabra griega que quiere decir anuncio. Queridos hermanos, no nos quedemos con las cosas simplemente externas, con las cosas simplemente de una sanación o curación corporal. Lo que la palabra de Dios en su pedagogía nos está enseñando, hechos y acciones de los apóstoles, es verdaderamente dar este paso tan importante hacia la vida nueva. Como cristianos bautizados, como cristianos resucitados. Hagamos caminar nuestra sociedad, hagamos caminar nuestra familia y caminemos primero nosotros hacia la luz del resucitado, la vida de Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar. ¿Es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana, descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. Pero ¿por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado en primer lugar para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios al crearnos nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros. Su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. ¡Nos vemos allí! Queridos amigos, seguimos con Andy Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro tan hermoso de San Lucas. Esta teología que nos anima, que nos fortalece, que nos ayuda sobre todo a caminar siempre. Decíamos, ¿qué quieres que haga por ti? Es la pregunta. Señor, que yo vea otra vez. Y Jesús le dijo, recupera la vista, tu fe te ha salvado. Recupera la vista, tu fe te ha salvado. En el mismo momento, el ciego recuperó la vista y siguió a Jesús glorificando a Dios. Entonces la respuesta de Jesús es inmediata en el versículo 42. Cuando el otro le está diciendo, el ciego Señor, que yo vea otra vez. Jesús ya directamente le dice, recupera tu vista, tu fe te ha salvado. Porque quiere decir que desde un momento Jesús es inmediata en el versículo 42. ¿Se dan cuenta queridos hermanos? que muchas veces es esta la actitud de nosotros. Añadigo ya es la cristianoja, pero muchas veces, sin embargo, nos olvidamos de este aspecto tan importante. Y entonces le dice, recupera la vista, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Ahí dice la tu fe. Fe es creer. Fe es amén. Amén quiere decir adherirse. Adherirse quiere decir, hay cuá, a entender. Va a peñar de lláraga, lo llorura, se, a obviar, se, a llevan. Me aferro, me tomo, allí con fuerza. Tu fe te ha salvado. En el mismo momento, el ciego recuperó la vista y siguió a Jesús, glorificando a Dios. Qué lindo. En el mismo momento. Hay una palabra muy linda, ¿verdad? En griego, ¿verdad? Porque esto se escribe en griego. Y la palabra es gemeras. Gemeras significa en el mismo momento. Es decir, que el Señor quiere verdaderamente curarnos. Quiere decir que la prontitud de la respuesta de Dios es una respuesta inmediata. Muchas veces nosotros nos quejamos. Se, por lo menos, está en dos. Lleva la gente. Uy, dice. Peñánde lláraga, nácele en duje. Ñánde lláraga, este, se posee en dios y a todos algunos. Se posee en dios. Amba, eres bien, lande posee la ñánde lláraga, ande. Do a ley, ni hola, lande posee. Y, lande posee, lande posee, lande posee. Ñánde lléguete con la lláraga verde. Ay, ya. Ay, porque nácele en duje. Tama, lloré, llueve, a nácele en duje. Pero, entonces, queridos hermanos, ¿qué quiere decir pedir a Dios? ¿O qué es lo que le estamos pidiendo al Señor? Nosotros lo que podemos pedirle a Dios no es dinero, no es plata, no es vehículo, no es una casa. Lo que le pedimos a Dios es verdaderamente entender su voluntad, abrir los ojos, entender lo que Él nos dice en el día a día. Dios nos habla de diferentes maneras. Y esta es la manera como Dios verdaderamente quiere llegar a nuestro corazón y a nuestra vida. Dios me escuchó. Dios me concedió aquello que yo le estaba pidiendo. Muy bien, queridos hermanos, esto es tan importante, esto es tan bueno y tan lindo, ¿verdad? Pero, ni entendés, Ana, porque si no, ni entendés, siempre, niñajita, con el mismo cuestionamiento. Dios no me escucha. Dios no hace lo que yo quiero. Eso es lo que yo digo también, ¿verdad? Que en lugar de entender que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, nosotros queremos crear a Dios. Al final, nosotros nos ponemos en el papel creador de Dios. Este es el pecado del hombre, Génesis capítulo 3, versículo 5, ser iguales que Dios. No somos semejantes, sino que somos iguales, imagínense, iguales. O sea, soy yo ahora el que me pongo como Dios, soy yo entonces ahora el que voy a cambiar la historia. Soy yo el que voy a decir lo que Dios tiene que hacer. Soy yo el que le tengo que dictar las órdenes a Dios. Soy yo entonces el que le voy a ordenar a Dios lo que tiene que hacer. Y díganme, queridos hermanos, hilando bien fino y entrando en esta reflexión, podemos entender que tenemos tantas, tantas actitudes las que nosotros nos encontramos ante Dios de esta manera. Bueno, queridos hermanos, vamos a seguir reflexionando desde este capítulo tan interesante, desde este libro tan lindo, desde esta teología impresionante, ¿verdad? Que nos presenta San Lucas, que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañe en Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe, con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Gracias.